El presidente de la Junta Central Electoral afirmó este jueves que está preparado ante cualquier decisión que tome el Senado de la República en la escogencia de los miembros de la Junta Central Electoral y las altas cortes. Destacó también que esta gestión debe ser conocida como la mejor de todos los tiempos. Yo no creo que para presidente de la Junta, presidente de la Suprema, de la Cámara de Cuenta o del Tribunal Superior Electoral no son cargos para hacer concurso de popularidad ni para buscar votos. Yo creo que esas son decisiones de Estado que deben tomarlo quienes administran eso solo a los Estados que están llamados constitucionalmente a tomar la decisión. Roberto Rosario ponderó también que a su gestión solo les resta ofrecer la Gaceta Oficial, esperar los resultados de una auditoría que se les realizará y el pago a los suplidores.